Una como tú no se ve en cualquier parte De seguro es la matura de todo el lugar Yo daría lo que fuera por poder tocarte Y aunque sea una noche poderte llevar Solos En un cuarto solos los dos La hice mía y se olvidó De todo lo que sufrió Ahora me pide más En un cuarto solos los dos La hice mía y se olvidó De todo lo que sufrió Ahora me pide más En un cuarto sin amor Jugamos tú y yo que nos amamos Y los problemas de los dos olvidamos Si el cabrón te maltrataba Tú capeándole las actitudes Nos amamos y no hay quien desanude No me gustan las bichas Pero como tú nadie chicha De ti nadie me desencapricha Te paso a buscar Baby dame la ubicación Que quiero motivación Pa' escribir otra canción Hoy tú duermes en mi cama Buena vida mala fama Dile que andas con la bruja si mañana te llama En un cuarto solos los dos La hice mía y se olvidó De todo lo que sufrió De todo lo que sufrió Y ahora me pide más En un cuarto solos los dos La hice mía y se olvidó De todo lo que sufrió Ahora me pide más Perdona que te señale Que todas estas mujeres son iguales Combinando los zapatos con las cuales Repitiendo los colores Sin saber que son de los peores Tú combina el traje con los interiores De la mini cooper No vas a andar en una trupel Pa' que en la disco comete un blooper Por ahí va tu macharrán En la rato el huelarrán Y al que se te pegue esta noche Oiga uno es pa' charrán Porque tú estás más dura que todas Tú eres quien hace la moda Porque quieren lo que tienes Pero no lo tienen Por eso es que se incomoda Porque tú estás más dura que todas Tú eres quien hace la moda Porque quieren lo que tienes Pero no lo tienen Por eso es que se incomoda Oye ma, dice Me pide más besitos, manito Ella sabe que no hay otro mejor que su blanquito Conmigo se olvidó de todito Y repito que soy del Ari Por eso es que la pongo a dar grito El campeón, la presión, tu emoción El que va a ser millonario Solo canción por canción Atracción, compasión Por completa obsesión Te hago todo lo que tú quieras Después del primer millón Lo que a ella le gusta es que ando sin máscara Un tipo fino no como tú estos cáscaras Desde Santurcia hasta la zona de Gándara Todo el mundo sabe que la nena no me cambiará En un cuarto solo los dos La hice mía y se olvidó de todo lo que sufrió Gracias fairies Yeah, yeah Ahora te pide más a Dile que conmigo tú olvidaste de todo Oh! Y que ahora solamente quieres aprender thoughts a nueva Alexios Oh! starie This is on fire music papi Así hacemos calidad Las babies son de nosotros. Kronix Magical. Oye, las magias siempre han de juntas. Alex Killer. Yo soy tu blanquito, mami, tu favorito, tú lo sabes. Carbon Fiber Music. Dice la Luisita. Este es el remix oficial. Baby. Porque me sigue pidiendo más. Oye, Edu. Seguimos educando a los que todavía no saben. Gotay. Alexio, la bestia. Pucho. El Epa. ¿Quién? 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 Los tenemos temblando. Los tenemos temblando. flows. ¿Ohgú? El Epa.